8 de junio del 2013, son las 12.33. Estamos de nuevo en el taller de tecnologías apropiadas, TataBien, de visión energética, Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial. Estamos con el ingeniero Guillermo López, buenas tardes ingeniero, quien tiene sobre su mesa un interesante conjunto de aditamentos, que ahorita nos va a explicar para qué sirve. Por aquí también hay más. Y hay más. Lo que aquí nos tiene, ingeniero Castillo, ante usted, además muchas gracias y nos honra que nos conceda la entrevista, es un proyecto que está haciendo el taller TataBien para visión energética, con miras establecer una nueva línea de producción, la línea de producción de biodiesel. Es un proyecto que formalmente se denomina Microrrefinería Biodiesel, cuyo objetivo es confeccionar un paquete integral de diseño, construcción, prueba y validación de la tecnología necesaria para confeccionar una unidad a nivel planta piloto, productora de biodiesel, tomando como materia prima principal aceite de fritura usado o quemado. Pero dígame usted, un nombre tan reimbumbante, pensaría uno que es necesario meterlo al financiamiento, por ejemplo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para ser presentado por alguna ilustre universidad o instituto de investigación pública o privada y para que se solicitaran miles de millones de pesos. ¿Este es el caso, ingeniero? ¿O qué, cómo se va a financiar esto? ¿Qué tipo de tecnología va a ser? No, pues, de principio es todo lo que los materiales con que contamos son muy básicos, los puede encontrar en cualquier ferretería o algo por el estilo. No necesita aparatos muy sofisticados para el desarrollo del biodiesel. Ah, por eso estamos hablando de tecnología apropiada. Sí. Tecnología adecuada. ¿Ya existe la tecnología para hacer biodiesel? Sí, existen plantas ya a nivel industrial, pero pues este, la tecnología que usan es la misma, pero a mayor escala y ya más completa. Nosotros podemos sustituirla por esto, que no nos varía nada el resultado. De manera que es una tecnología adecuada, vamos a adecuar la tecnología existente, la tecnología de frontera a nivel mundial, le vamos a quitar el traje y corbata y vamos a ponerla en mangas de camisa y overall. ¿No es así? Exacto. Una tecnología que según usted me platicaba está orientada al cliente en esta ocasión que es visión energética, pero en realidad para ser reproducida y difundida, de ahí que estamos haciendo esta serie de videos y para que pueda ser hecha por cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. Sí, a nivel doméstico podría ser. A nivel doméstico. Díganme usted, ¿qué es todo esto que tiene aquí? Pues estas son las conexiones, por ejemplo, que vamos a utilizar. Todo es en CPVC para que aguanten las presiones y la temperatura. No es mucha, no pasa de 70 grados, así que no necesita más una bomba de aire para hacer succión. Es una bomba de aire de esas que se usan para inflar llantitas o bicicletas, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. ¿Qué otra cosa? Una pequeña bomba, es de las más pequeñas que hay, creo, en el mercado. ¿Esa qué va a ser? Esta va a ser recircular el aceite. El aceite. ¿El aceite quemado o el aceite ya refinado? Ajá, en todo el proceso lo vamos a ocupar como recirculador para agitarlo. ¿Y ese? Este es un bidón común y corriente, con dos entradas y un pequeño embudo. Es para hacer el metóxido, para prepararlo aquí. Ah, ahí es donde se va a poner. Lo podemos manejar con seguridad de que no nos salpique o algo así. Ah, eso es. ¿Y esto que tenemos acá? Esto es para hacer pruebas, las medidas, los vasos escalados, ahí está, está graduado, pero es de los que venden para hacer pasteles, ¿verdad? Sí. No es nada complejo, no hay que comprarle en ningún laboratorio especializadísimo. No. En la ferretería. Solo es para tomar una referencia de la medida. ¿Y esto que tenemos aquí qué es? Es una báscula, esa la podemos utilizar solo las primeras veces para marcar los recipientes, las medidas, y ya después de esa charla así que puede ser una prestada, algo así. Ah, ya. Ajá. ¿Tenemos aquí qué cosa? Estas son las resistencias para calentarlas las pude encontrar hasta en los super. Esas no son caras. Este es en caso de que queramos adaptarla, es igual a una resistencia. O sea, esta es una regadera eléctrica, ¿verdad? De esas que valen como $150 pesos o algo, no, bueno, más, como $250. Y la resistencia que está aquí adentro, ¿se va a usar junto con esta o qué cosa? ¿Cuál es la finalidad? En caso de que no podamos utilizar alguna de estas, podemos adaptar esta adentro. Vea, ahí está la tecnología. Tiene un equipo de seguridad que es básico. Guantes, gafas, mandil, necesitamos también cubrebocas. Hay mascarillas, ¿verdad? Sí, por ahí. Y este es para el, este es lo único más costoso, creo, que es una válvula para sacar el alcohol de los tambos sin tener que salpicarse ni nada. Son de esas bombitas que se utiliza cuando usted va a la ferretería y dice, ¿quiere un litro de petróleo? Exacto. del tambo le dan un litro de petróleo. Son de estas mismas. Sí. ¿Y qué más tenemos? Esto que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Fue adquirido a alto precio estos fierros? No, este es un material reciclado de talleres o chatarreras. Ah, ya. Ajá, solo se busca que tengan buen cuerpo, que no estén muy dañados. ¿Y esto? Es una tubería reciclada también. Ah, muy bien. Pues ahí está, ¿tiene usted alguna idea? Me ha platicado usted que son como mil cien pesos todos los materiales, ¿no? Sin contar bomba ni el tanque reactor. Ni el tanque reactor. ¿Con eso serán como qué? Como ¿Tres mil pesos? Ajá, algo así. Como tres mil pesos. En todo caso puede sustituir el tanque por tambos normales, tambores de esos de metal o de plástico. Sí, de 200 litros. Aquí no tenemos los tambos, ¿no? Tenemos unos por allá. Ah, muy bien. Bueno, pues eso da una idea muy clara. ¿Alguna, algún calendario para este, el armado? Pues, platicado usted que ya tiene el... Estamos acondicionando el lugar. El lugar ya está. Ajá. Y ya en los próximos días vamos a armar todo esto en el reactor. Muy bien. Para que vea cómo va a quedarse el sistema. Mañana es día domingo, usted se va a la ribera del río mundo, ¿no? Atender ahí asuntos personales y pues esperamos que nos veamos el lunes. Entonces, lunes, ¿qué va a ser? 8, 9, 10 de junio. Ah, día premonitorio además. 10 de junio en México el jueves de Corpus, 1970. Pero esa es otra historia. Muy buenas tardes y nos vemos muy pronto. Gracias a usted por su visita. Hasta luego.